El sol, papi, la foto El cabrita, por la hueva, no te olvides, no Aquí estamos en la primera cuadra de la Avenida Brasil Vamos a disfrutar de este gran desfile cívico-militar Que se realiza todos los 21 de julio De cada año La misión es llegar lo más cerca posible al estrado Que es en la cuadra 21 ¿Llegaremos? Estamos en la cuadra ya 2 Justamente en la Basílica María Osciladora La misión es llegar hasta el estrado Que está en la cuadra 21 Bueno, lo más cerca, ¿no? Porque a medida que nos acerquemos Va a haber mucha más gente Va a ser más difícil Entonces, vamos a ver cómo llegamos Es impresionante el ingenio, ¿no? Del peruano A medida que nosotros avanzamos por la calle Hay una gran cantidad de emprendedores Muy diversos, muy diversos De banderas, gorros, postres, comidas Velocinas Todo, todo No hay límite para poder recursearse Y llevarse unas monedas a la casa Y está muy bien Está muy bien Bueno, ya estamos en la cuadra 6 De la Avenida Brasil A la altura del hospital El Niño Con la Avenida 28 de Julio A medida que avanzamos Hay más y más gente Más emprendedores Más vendedores Urge por un sitio para poder ubicarse Y poder apreciar muy bien Todo el desfile, ¿no? Cívico-militar Otro hecho importante que vemos también A lo largo de la Avenida Brasil Es la instalación de puestas médicas Que imagino que están puestas para el auxilio De las personas que quizás En algún momento se sientan mal Hay alguna emergencia que atender Y aquí están las ambulancias Y las carpas médicas Para poder atender dichas emergencias, ¿no? Pues esta costumbre de haber desfile militar Todos los 29 de Julio Ya viene del principio del siglo, ¿no? Del siglo pasado, mejor dicho ¿No? A excepción Bueno, siempre estoy acá en la Avenida Brasil A excepción del año 1987 Cuando el presidente Alan García Por cuestiones de seguridad Este, lo hizo ya en la Plaza de Armas Y, por suerte Por suerte Justo ese año yo hacía servicio militar Y desfilé en la Plaza de Armas En el gran desfile militar Que hubo el año 1987 No estamos en la cuadra 9 Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando A conseguir una mejor ubicación Usted puede ver ya Ya la policía está Tomando sus ubicaciones Para poder dar seguridad A todos los miembros militares Que desfilen por esta gran avenida ¿No? Y seguimos caminando Estamos en la altura de la cuadra 10 De la Avenida Brasil Y seguimos nuestro camino Para una mejor ubicación Lo más cerca posible Al estrado Un dato que me olvidaba comentarles Era de que Yo he vivido A la espalda De la cuadra 9 De la Avenida Brasil En la Avenida Garzón Desde mi infancia Entonces Se pueden imaginar Que siempre Siempre todos los desfiles Estaba en primera fila ¿No? Bueno, no necesariamente Porque a veces Había tanta gente Que no era necesario O no se podía Estar en primera fila Y recurría A treparme los muros A subirme a los árboles Y de esa manera Poder ver el desfile ¿No? Pero siempre Siempre había manera Para verlo Desde que era Muy niño Muy niño ¿No? Entonces ahí nació Siempre mi pasión Por el desfile militar Tuve la oportunidad De desfilar Y después que me mudé Yo de De Jesús María De la Avenida Garzón Me fui a vivir A otro lugar Pero igual Todos los años regresaba Ya Ya con familia Con mis hijas A ver el desfile ¿No? Y Es una cosa Que siempre me ha gustado Siempre me ha gustado ¿Ah? El genio peruano Tribunas privadas Es donde se trabajan Salvañiles Debe ser Alguien se la Lo tomó Por prestado en la empresa Y lo traió para acá ¿A cuánto alquilarán? Quedan en la vida Y tu auto Yo muera Quedan en la tierra Contigo Perú Esto es la cuadra 12 Recién Ahori pensé que era la 15 No Entramos a la 13 ¿No? Bueno No tenemos hambre Lo que tampoco le contamos Es que temprano Fuimos a desayunar A Don Dante La chicharronería Don Dante Que es en la cuadra 7 de la avenida Venezuela En Breña Que nosotros vivimos Allí nomás A 100 metros Por eso que Vemos de ese No hay un rico chicharrón Espectacular Un cafecito Que nos ha despertado Sería espectacular Vivir en ese departamento ¿No? Sí Ah claro Acá ven todo Se reúnen con la familia Tu desayuno Sí Así es Su almuerzo Ah, lo caso ¿No? Sí Bueno Bueno Acá está ¿Ves? Qué loco Se debe vivir acá Y ver el infile Como si estuviesen en palco ¿Está? Lo que pasa Que a partir del año 2000 Más o menos Surgió el boom inmobiliario Acá En Lima Y bueno Venía a Brasil En esa época Estaba lleno de casonas ¿No? Antiguas Muy grandes Muy hermosas Pero ya El boom inmobiliario Empezó a A crecer Tanto Y estas casonas Hermosas Que habían por acá Empezaron A darle pie O darle paso A estos A estos inmensos Edificios ¿No? Ya estamos Entrando a la cuadra 15 Y ya prácticamente Es más difícil Poder caminar Ya hay más gente Buscando un lugar Para ver el desfile En primera fila ¿No? Mire, ve Imagínense ¿Cómo será Allí en la cuadra 21? Ya no entabrán Ninguna aguja Pero bueno Seguimos caminando Seguimos avanzando A ver si Si logramos un lugar Donde podamos ver el desfile Tranquilos Tranquilos Ahí están Las tribunas improvisadas Sí Un perro guardia incluido Paso Llegamos a la cuadra 15 Plus de la avenida Brasil Con la avenida Bolívar Y es imposible Ya casi caminar Miren Miren La gente Ya está a la espera El desfile No se ve nada De la pista La única forma Es estar en esos edificios O en alguna azotea Que es totalmente difícil Muy difícil Llegar hasta la cuadra 21 Pero Hemos logrado Llegar hasta la cuadra 12 Porque Es sumamente imposible Misión imposible A partir de la cuadra 15 Empiezan las tribunas Entonces ya no hay acceso A las personas Como usted puede ver De aquí para adelante Es un mar de gente Que no es imposible Casi caminar Entonces nos hemos ubicado Aquí en la cuadra 12 Nomás para poder Poder apreciar Es mejor que podamos Pero aquí estamos Aquí estamos Ya son 11 y 35 Ya debe haber empezado El desfile Esperemos que Que se pueda ver Todo bien Desde acá ¿Qué tal cantidad de gente? ¿Qué tal cantidad de gente? Ya podemos apreciar Acá una cuadra Más o menos Una delegación De una chica Hablando marinera Lo que todos esperábamos Ya empezó El desfile Ahí llega Si pueden verlo A una cuadra Aproximadamente Haciendo las piruetas Que a la gente Le gusta mucho A la gente le gusta mucho A lo que pueden ver A una delegación De joven Con el traje típico De marinera Del Perú Pasando Saludando a las personas Y detrás La banda De la De la escuela técnica De la Marina de Guerra De la segunda y y y y y Que lindo, que lindo Ahora seguimos a la espera de más delegaciones De este desfile cívico-militar Recordemos, es un desfile cívico-militar Cívico y militar Entonces por eso que están pasando En primer lugar, todas las Organizaciones civiles Tanto universidades Gremios Representantes civiles de toda la sociedad Del Perú Y luego ya vienen todos los que son Los batallones militares La seguimos esperando Gran cantidad de gente A los alrededores Miren ustedes Con su respectiva seguridad policial Para evitar cualquier inconveniente En esta hermosa fiesta Por la independencia del Perú 202 años De nuestra independencia Ya llevamos más de media hora Acá sentados esperando que Siga el desfile Pero no pasa a nadie Ojalá no se estén desviando Por la cuadra 15 Que a veces se acostumbran a hacer eso En la 21 está el escenario Pasas salieron al presidente Y en la 15 Algunos batallones se desvían Y se van Y la gente que está De la 14, 13, 12, hasta la 1 Pero se van a esperar sin ver nada No todo Pero ojalá no esté ocurriendo En este momento Porque ya estamos media hora acá Y no ¿No pasa nadie? Estamos cansados ya Saludados La gente se entusiasmó Ya empezó el desfile Vamos a ver todo Pasaron Primeramente Seguimos esperando más No hay nada más Cada hora pasa Sí, ¿no? Así que Nos cansamos de estar parados Así que estamos acá sentaditos En otras bancas Sigamos esperando Ya empezó el desfile Ahora sí Estamos disfrutando De unos Excelentes momentos Es emocionante ver Como Estas fuerzas armadas Estamos retirados De la fuerza aérea Qué orgullo, señores Qué orgullo Ahí viene creo que todos los que son defensa civil Para prevención de desastres Ahora que viene la... Por el niño Al parecer Otro break más No viene nadie más creo Yo sé que se canso Nuevamente descansando Estoy cansado Todo esto cansa Pero bueno, vale la pena Mira, mira Corre, corre Ahí está ¿Cuánto, eh? Ahí están a parar por eso ¿Te pagan por las tapas? ¿Quién? ¿Así? ¿Cuánto? 10 por 50 ¿Cuánto va ya? ¿Qué? ¿Cuánto va ya? Iba a 77 Y ya me pago Y me debe 50 Porque hizo todo Y contó más la cuenta Pero está bien, está bien que trabajes A ver Ah, mira, eh Está bien, está bien Así tienes que trabajar Así cuentas tu plata y te compras tus cositas Me voy a comprar, vale ¿Qué estás a comprar? Una máquina, creo ¿Máquina de qué? Una máquina para que lo deje allá afuera en mi casa Y ahí la gente cuando quiera Lo único que desea es meter un solis Y ahí saca dulces Ah, ya, ya ¿Los dulces? Muy bien Por fin Ahora viene el plato fuerte Con la presencia de la Marina de Guerra de Perú Empieza el desfile militar Primero, la presencia de las fuerzas militares De la población Ahí está El espacio de ayer Estábamos esperando que toquen La banda de la Marina de Guerra Se fueron corriendo Fue champion 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 8, 8, 9, 10, 8 토ITT A ver, un nuevo suscriptor ¿Cómo te llamo tú? Lian Lian es un nuevo suscriptor que he conseguido acá en el desfile Salud a Lian Hola Y que se suscriban Suscríbanse al canal de Soy Fer Gracias Lian Y por fin lo más esperado Al menos para mí Siempre me gustó ver los cantes Y por fin llegaron Por fin ahí los tanques de guerra De los ejércitos peruanos Eso es la cereza serenosa Bueno Hemos llegado hasta el final del video Porque mi GoPro se ha quedado sin batería Entonces estoy grabando el chat con mi celular Eso es todo por ahora Suscríbanse Apóyeme con su like Y así vamos a ir Jorando poco a poco Hasta luego